Música 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 Bueno ahi estamos grabando otra vez Listo, yo ya empecé a grabar Tenemos un pequeño dilema de existencia Música Ay que manco que soy boludo Que si le tiro una bomba, será que rompo todo? Eyyyyyyy Si, a ver tengo yo No creo que se rompa la escultura La madera si La madera si, bueno lo tiro acá Van a subir los Spiders Si tenia razón Tapalo, tapalo, tapalo Música 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 Oh, hay abejas, LAP Ah, viste que se ríen las bombas que dije Pero LAP Me están dando acá la pared de lindos Si, yo no me quiero acercar mucho acá porque me van a... A ver, pará Ahí, ahí Perfecto, ahora si no van a poder Ah, que manco que soy, por dios Están rompiendo la pared, pará, juega, va, juega, repará No, no, todavía no, todavía no Aguanta, aguanta, aguanta Mierda, que manco de mierda Tranquilo, tranquilo, yo los tengo acá Quedate, quedate quieto ahí, vení más para acá si podés No, no tanto, no tanto, no tanto No, como hiciste para morirte, boludo Me caí Bueno, igual voy a dejar ahí La primera muerte que tengo No, mentira, creo que voy a ir a... La segunda, ahí, ahí los también Los dos han murido más veces No, jeje No, 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 no Eh, la pasión aparece sin nada, sin alguna puerta Me agarre cualquiera O sea, no, 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 no Bueno, le estoy errando y disparando en la mitad No, 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 no Que no te vaya a nadar porque... Me pegaron, boludo ¿Cómo hicieron para pegarme? Oh, estoy infectado, por aquí voy a agarrar cosas Acá hay montones, pero yo me estoy acomodando así que los dejo ahí un toquecito Sí, tranqui, tranqui, ponete ahí arriba y dispara nomás No, pero te digo que me estoy poniendo las cosas Sí, no, por eso, tranquilo, después dispará Yo voy a volver a la cajita, para que... Sí, pero no puedo y voy a romper toda la cosa esta Uy, qué manco ¿Y si rompemos la escalera? Y yo los escopetazos como estoy pegando Bueno, lo voy a tener más A ver, pará, me voy a poner acá No, 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 no podés huir Bueno, acá no hay nadie Señorita Abrí acá, así vienen un par de Spiders y los acabo matando Pero, ¿cómo le derroca yo? ¿Dónde estás? Ahí está, mierda, morita ¿Eh? ¿Me pegó a mí? Y tenés que tener cuidado, negro, con la onda expansiva Pero, ¿estaba arriba yo? Y sí, la onda expansiva lleva para arriba, negro Hija de puta, no me quiero morir Ah, bueno, soy un manco yo también, boludo Eh, uno subió, uno subió ¿Dónde? 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 No se, encima estaba con la ballesta Vení, 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 vení Te voy a vengar, te voy a vengar Ahí está, listo Che, no tengo más munición de escopeta Yo tengo, pero, a ver, ¿cuántos están? Igual se murió porque se bustió todavía No, no quiere decir que yo sea malo Ah, no sé Ya te estás queriendo justificar No, ya era la segunda vez El que vine corriendo Va, 3 veces Vos estabas corriendo, ¿no? Por ahí Ah, me hiciste cagar a todos No sé, boludo Yo te juro que no la agarré No habrá quedado del otro lado Está en el piso, dice, una vez Acá Uy, la pared está está en la mierda ¿Dónde? Acá Yo lo veo que está re bien, boludo, la pared Está toda negra Ah, no, era porque no dieron la luz para ti Bueno, son las 12 de la noche y vamos aguantando Listo, sí, vamos muy bien Yo lo he morido a veces, no pasa nada ¿Qué puede pasar? Ya estamos Están pegándole a algún lado Vamos a ver del lado sur, por las dudas Claro ¿Del lado sur? ¿Dónde está? Ah, ya Estoy escuchando que le están pegando a algo Yo no sé cómo que por acá cruzan los Spiders Están por acá, eh Ahí, al lado tuyo, al lado tuyo Oh, qué bueno que estoy ahí Thank you Estaban en la fosa En la fosa, estaban en la fosa Hijo de puta, estoy viendo por la escalera Están dando algo, ¿vamos a salir afuera? Dale Pero pará, 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 vamos los dos porque Zoro ni en pedo No sé dónde estás tampoco Estoy acá dentro Mira cómo queda este, mira cómo queda este Hijo de puta Bueno, ¿vamos? Vamos No ¿Por qué me pegaste a mí? ¿Me pegaste a mí o me parece? No, no No, no No, no No, no Me molí Pará, 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 pará Dale, no No, bolú No, bolú No, no No, no No, no No, no No, no No sé dónde está mi mochila Ah De pedo, bolú Menos mal que tengo vendajes y todo Pará, ¿dónde estás? No tengo balas ni nada ¿Pero dónde estás? 140 balas de escopeta dice que tengo acá ¿Vos? Buenísimo Yo voy a entrar a un cacho que estoy sin vida Pero la cagada es que no tengo mis cosas Pero pará, eh, ¿te aparece en la mochila? No Está ahí arriba de los pinches, eh Chórate que te digo No, no Sí, 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 está en el lado sur ¿En el lado sur dónde está? Ah, claro En el lado sur Ahí está arriba Eh, ¿alcohol? ¿Dónde carajo hay alcohol? Arriba hay 3 de alcohol Uh, 25 tenemos alcohol Jaja, no dije nada, no dije nada Tenemos alcohol Ay, qué bronco Bueno, mierda pasa, negro Me va a llevar 3 Y las cosas que se me están rompiendo las cosas Sí, bueno Hay que tener cuidado, negro Me ha llevado un poco de world frame O algo así no se ha cortado Antes lo dijiste bien en el otro video World frames Yo voy grabando 10 minutos Así que a los 20, más o menos 30 minutos lo voy a cortar Porque si hace me va a tardar un montón en su vida Bueno, tengo 5 kits de primeros auxilios Me tiene que pasar uno que tengo poquita vida No sé, lo voy a pensar Acabo de tirar mi arma, soy un pelotudo Ah, ahí está Ay, bronca esto, como me parece Me bujean las cosas Vení, vení, ¿dónde estás, bonero? Acá, pará, pará Estoy crafteando un poquito Pará que yo ahora te ayudo a agarrar tus cosas, güey No, yo la agarré, yo la agarré ¿La agarraste? Buenísimo No ¿Vamos afuera? Si, tengo la Magrune en amarillo Pero bueno, vamos Necesito repararla Vamos, está jodido, negro Si Estoy pensando, estoy pensando ¿Qué carajo estoy pensando? No sé, pero bueno Pasada, ya puse un cosito de esto Si, si, si Cubrime un cachito Estoy comiendo ¿Vos tenés que comer? No, ya comí Cuatro con papas que tenía Acá viene uno Tenés uno Uy, encima está agachado No veo ni mierda Listo Hasta que vos disparaste Acá siempre vienen a romper No, no, vení, vení, vení Seguime, seguime, seguime Están por el otro lado Yo... No, no sé si con la Magnum Vos con la Magnum Y yo con la escopeta Dale ¿A dónde? Estoy escuchando los que están por acá, boludo Si, un perro cagamos Se va a comer un magnumazo Un magnumazo, que mierda es eso Che, yo no voy a cortar igual la parte donde muero Uh, hay una avispa, orbeja, lo que sea Acá va cerquita acá Che, vamos, la verdad, ya que estamos acá afuera Necesitamos agarrar provisiones, boludo No podemos salir así Ah, yo tampoco agarré aquí Ah, ¿viste? No, hojas no quiero Eh... Uuuu ¿Qué pasó? Abeja muerta Dos de miel tenés O uno Uno, uno, uno De repente te lo rata que sea la abeja Me pasó, pero como si fuera una Fórmula 1, boludo Me cagué todo Eh... Vamos a buscar provisiones, ¿vamos? Si, si Eh... Pará, primero vamos a agarrar algodón Bueno... Pará, me dejaste solo acá Y si yo también decís salonero No, no, pero vos me dejaste, yo no te dejé Jajajaja ¿Qué? Uh, perro, 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 perro ¡Perro! ¡Muerto perro! Necesitamos algo del perro, a ver qué tiene Bueno, no, acá tenemos Escuché, pará, ¿verdad? Eh, me pegó y la maté Agarrá coso, ¿no? ¿Algodón? Si, si, si Todo lo que puedas Todo lo que pasa tenemos un montón de ventaja No, no, para hacer cosa Para hacer el... 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 El Weapon Repair Igual no... Sería para hacer ventaja No, se necesita tela común Ah, cuero El cuero Bueno, a ver... Eh... No quiero ni mirar cuantos tengo, boludo ¿Qué es la que me está dando acá? Si, a mí... A ver si me agarra... Uh, un alfajorcito medio, mi señor Ni amor Vos no Ni amor, mi señor Por la duda, vamos a explicarle a la gente Por tu casa, yo en la mía A ver, vamos a ver, acá hay una mochila Igual creo que me alejé mucho, ¿no? Tengo tres plumas para vos que te gusta ir con las plumas No, yo tengo doscientos y algo Ah, está Acá hay un río Mirá Tengo más plumas para ti Abeja, abeja, abeja Vení, abeja, vení, abeja ¿Qué querés ver? Se moría en el mismo día ¿Qué salamero? Ah, me acabo de bajar una abeja con un tiro olímpico ¡Oh, jeee! ¿Qué pará que murieron acá? ¿Una web para la casa? Tengo 22 de... de esta mierda Sí, sí, ya está, veníte, veníte, veníte Acá viene uno corriendo No, está corriendo en círculo uno, boludo, mirá Ah, ahí está Estaba jugando, boludo, sola A ver, después me vio y vino Pero era muy tarde, porque ya la maté Bueno, yo voy a cortar acá, un paquetito Vale Porque no... Hija de puta, ¿qué? ¿no? Y tú no... Bueno, F9 se para grabación, ¿no? No se para Sí, pero tocar una vez y esperá, boludo No, no quiere terminar de grabar, ¿viste? Te quiere mostrar en crudo Te quiere mostrar en crudo A ver No, después tengo cusnito de esto, lo tengo que renderizar, convertir Sí Estoy escuchando que se me acerca alguien, ¿quién es? Justo me quedé mirando algo, boludo Bueno, yo voy a cortar para acá Cotton... ¿Vos ya entraste? Sí Ah, me dejaste solo, qué forro que son Igual te voy a encerrar acá Ahí está, ahí está Ah, ¿qué puedo querer? Ahí estoy grabando, por ahí es porque estás tocando el shift Bueno, no podemos llegar hasta aquí, ¿qué son? Cuatro casas son nada más, boludo, no podemos llegar Se me lajió, se me quedó duro el personaje, mierda A ver ¿Yo te estoy viendo que estás moviendo? Listo No estoy grabando, listo, no, ya estás No, era porque estaba apretando así Ah, viste, te dije Bueno, vamos a intentar Todo con rifle, eh Boludo, difícil Matamos por lo menos 50 retrocediendo nada más De lejos, de lejos Está loquito, vos Queda un cachito y ya dejan de correr, eh No, no le puedo agarrar a ese tiro Vale, 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 corre, corre No, 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 no Listo Y lo maté yo Igual, que buenas que somos, no morimos Igual yo me estoy muriendo, igual Siempre mirar la retaguardia por la duda Listo Bueno, bala de rifle tenemos para aguantar Si, si, si Ay, me lo cagaste justo, boludo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Enfermera Uy, le erré como un manco que soy, boludo Hay que lootear nada más las enfermeras, boludo Todos los demás que se jodan Y a la spider Y a la spider Mmm, no sé, la spider si da buenas cosas Eh, guarda, guarda, cala ¿Dejaron de correr o no me parece a mí? Ojalá No, no, siguen corriendo Sigue, sigue Pero la puta madre Perdón por la puta Me lo recagaste Con carpa Bueno, vamos a seguir Yo no pensé que iban a venir tanto No, boludo, pero ¿cuántos fueron? Como 100 por lo menos, boludo A ver, sí, mirá Sí, no, 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 fue muy zarpado Estábamos looteando ¡Mirá, viene más, viene más, viene más! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Mirá cuántos son! Vamos a hacer la misma que recién Sí, sí, pero van a seguir apareciendo, boludo ¿A qué le pegué, por dios? A nada Yo a nada te estoy pegando Mil a 5 a tiro y a nada Pero para, para Ahí está Uh, para, para que corro, para que corro Para, no te vayas tan atrás Vení, 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 vení Pero yo de un golpe me muero Fíjate eso Ah, 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 ah Uh, para que no tengo comida, boludo Vale, tengo que comer Aguantá, aguantá, que yo ahora te cubro Ahora te ayudo Atrás tuyo, atrás tuyo ¿Qué? Ahí está No era atrás, boludo Eso era al costado, boludo Te queda todo Come si tenés que comer, yo te cubro, vale No, 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 está bien, está bien Nada, te puedo creer que sea tan manco Pare Yo tengo que cambiar los DPI, boludo Al LUCOSO Cuidado, cuidado, cuidado Si, si, si No, no, justo lo vi Guarda, guarda Oh, 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 oh Lo vi, lo vi, lo vi Mierda, mierda, mierda Voy a hacer con la minecraft Voy a ir saltando a ver si va más rápido Los dos al mismo tiempo le disparamos, boludo Che, loco, que se haga de día Me cagaste el gordo Y la... Vamos, vamos a lanzar, vamos a lanzar Cae una enfermera para... Un tarrito así Dios, mirate lo que son, boludo Listo, creo que ya no corren, eh Ojalá Se le quedó dura está enfermando Sigan corriendo, sigan corriendo Eh, mira la cantidad que hay ahí Hijo de puta Eh, estoy grabando, como van a decir eso amigo Jajaja ¿No será que por eso te bloquearon el canal de loco? Eh, puede ser He acostado, he acostado Dale Espera que me están llamando acá a mi vecino Si, justo ahora no puedo salir Espera un toquecito Bueno, vamos a tratar de quedar seguros en una casa Y lo terminamos acá, boludo, porque si no vamos a morir Listo, no corre más, no corre más me parece Que bien Ahora si, avanzar Me loca Vos a la izquierda y yo a la derecha, porque me estás cagando todos, boludo Ay, encima el erro de manco Que bueno Qué manco de mierda, pensé que se iba a mover Yo una vez, esto me jode pegarle justo en la cabeza a esto, boludo Toma esto Si, son renguitos Pero la... Me enojé, voy a ir con esto, mirá Tres Dos Tres Y a la mierda, me quedan dos balas nada más Bueno Bueno, ahora sí, no Ya estaríamos un poquito más Vamos a meternos en una casa Y lo dejamos acá Porque no quiero que aparezcan más, boludo, mirá, allá hay otro Listo Igual decir que no corre más, ¿no? Listo No, no, gracias a dios ya no corre más, boludo Bueno Acá, dentro, dentro hay uno, dentro hay uno Ahí, dentro hay uno No hay nada para romper, ahí está Ah, ah, con la mano Ah, ah, con la mano Ah, sí, lo haces Ah, sí, lo haces No se rompe Ahí está Uy, se casó un cabezco de ventana ¿Vos? Tapá y... Volvá Tapá la entrada Vamos, 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 vamos Uy, una caja fuerte La, 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 la En doce segundos, dos, once, diez, nueve, nueve, ¿qué pasó? Sí Decime que hay una sniper Bueno Que haya munición nada más, boludo Sí, con la munición vamos a reír Sí, boludo Parte de... Una pistola Y tres cañones Mira, acá hay uno Matalo, 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 matalo Me muero, me muero Matalo, matalo No, no, no tengo Pará, pará, pará Ay, yo lo maté De un golpe me muero acá ¿Y ese de dónde vino? ¿De acá arriba? Yo creo que me morí Bueno, por lo menos está abierto acá Comida Comida Buenísimo Un libro, qué bien Nada, hermoso Bueno, esto lo agarraste vos Un cuate con libros y veinte de... Ahí hay un coso de braz, agarral Vale Bota de arriba Si, me duele el culo, me la estoy sentada aquí Ah, 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 ah ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Bueno, me llevo un pipe Agarrate, fíjate eso Acá hay casquillos Bueno ¿Qué te parece si antes de que nos caguen matando La dejamos acá? Dale ¿Para qué hacer acá? Porque no me fío Por la duda, ¿no? Ahí está Bueno, gente A ver, mirá Vamos a mostrarles desde dónde vinimos Mirá Vinimos todo por ahí de noche Recién ahora se hizo de día Casi más morimos como veinticinco veces Acá está la fortaleza recién Así que... Nada Eh... Vamos a tratar de seguirlo... Mañana no te voy a decir, Ryan Porque no creo que podamos mañana Por ahí el lunes No, yo mañana No, yo mañana Mañana No, mañana No quiero saber lo que querés hacer O lo que tenés que hacer Ah... Así que bueno, nada, gente Si le gustó el video Eh... Denle un like Eh... Suscríbanse Compartan, comenten Y... Nos vemos la próxima ¿Vale? Vale, nos vemos Dale, nos vemos Chao, chao